El tema migratorio ha sido el plato fuerte durante este primer encuentro histórico de las autoridades cubanas y estadounidenses, ya que frecuentemente los cubanos llegan de forma ilegal a territorio norteamericano a través de las denominadas balsas. Precisamente Rosa Encarnación nos presenta el testimonio de un balsero esperanzado en que estas conversaciones cambien el final de su historia. El malecón de La Habana ha servido de trampolín a muchos cubanos que con el sueño de mejorar su calidad de vida emprenden un viaje de 90 millas con destino a la Florida. El riesgo es permanente debido a las frágiles embarcaciones, incluso algunos no sobreviven para contarlo. Yo mismo fui balsero, yo me fui en el año 94, y regresé, y regresé, pero bueno, he tratado de hacer de nuevo mis papeles En 1994 Alejandro, como prefiere que le llamen, logró salir airoso de la travesía, pero no pudo consolidar sus planes, ya que fue apresado y enviado a la cárcel de Guantanamo. Entonces se decía que iban a regresar de nuevo para Cuba y todas esas cosas, no había nada firme. Entonces al cabo de los dos años fue que empezaron a sacar ya a los balseros, porque el abuelo de mi hijo también fue balsero junto conmigo. ¿Entiendes? Y salió de la base al cabo de los dos años. En el mismo año que este hombre intentó llegar a territorio estadounidense, Fidel Castro anunció el retiro de los guardafronteras a fin de que todo el que quisiera salir de Cuba lo hiciera. Pero la respuesta del en ese entonces presidente Bill Clinton fue que se interceptara a los inmigrantes cubanos en alta mar y que se trasladaran a la base naval de Guantanamo. Bueno, en ese momento no había perspectiva, no había nada, ahí no había nada claro, esclarecido, ¿entiendes? Aunque desde 1966 existía la ley de ajuste cubano que permitía a los nacionales de ese país que estaban en Estados Unidos, además de los que lleguen vía aérea, obtener la residencia permanente luego de 366 días de haber pisado ese territorio. En el 95 esta legislación fue modificada dando lugar a la política de pies secos, pies mojados, que otorga residencia y otros beneficios a los migrantes cubanos que llegan a tocar territorio estadounidense, mientras que los interceptados en alta mar son repatriados. Y esto fue lo que precisamente le pasó a Alejandro, de 42 años. Yo mismo tengo que esperar hasta que mi hijo cumpla 22 años para poder visitar Estados Unidos, para poder irme de definitivo. Tengo un hermano que vive en Estados Unidos, ¿me entiendes? Tengo familia. Anhela sumarse al grupo de más de dos millones de compatriotas que residen en suelo norteamericano y como otros cubanos, tiene los dedos cruzados para que soplen nuevos aires tras el restablecimiento de las relaciones cubano-americana. Rosa Encarnación, Noticias S&M. En Perú, descontrolados adolescentes eran parte de una fiesta bautizada como la Fiesta del Condón. Asistentes eran incitados a participar en comprometedoras situaciones. Más de 200 jóvenes, en su mayoría menores de edad, fueron encontrados por las autoridades en el interior de esta vivienda, que funcionaba como discoteca clandestina en el centro de la ciudad de Huancayo. ¿No te dejan salir, señorita, señorita? La celebración que se daba deja atrás a las llamadas fiesta semáforo, arcoiris y piscinazo. A esta se le bautizó como la Fiesta Condón, donde se incita a los jóvenes a encuentros sexuales en los baños. Los asistentes que llevan preservativos tienen que coincidir con el color de lápiz labial de las chicas. Hay fiestas condones, hay fiestas semáforos que lo toman los jóvenes. O sea, esto está manipulado por una persona X, que trata de manipular las redes sociales y les trata de invitar a los jóvenes. Las invitaciones para este tipo de eventos se dan a través de las llamadas a los celulares y de esta manera los jóvenes salen de sus casas con el pretexto de ir a visitar a un amigo o irse a estudiar a la academia. Este local no solo no contaba con licencia, sino que además vendía licor adulterado. Las autoridades piden a los padres de familia estar atentos sobre los lugares donde acuden sus hijos. La crisis económica y social en Venezuela ha obligado a cientos de hogares a cambiar su alimentación y lo peor es que no para bien. Marcelo Ulloa estuvo con una ama de casa que a diario intenta sobrellevar la situación que se presenta en ese país. Llegamos hasta el sector de Turmerito en Caracas. Aquí vive Gladys Gil, una chavista que ahora se declara opositora de Nicolás Maduro. Nos permitió acompañarla mientras hacía el almuerzo para su familia integrada por seis personas. Haremos una pasta con salsa y mayonesa. Sería lo único, o sea, no le podríamos meter de pronto, no hay salchicha. No, no, mamita. Esto brilla por su ausencia. En su nevera guarda lo más preciado. Aquí arriba está la carne. Bueno, contamos los vienos con carne. Sí. Está escasa, pero ¿cómo? No, mi amor, haciendo milagro. Yendo de aquí para allá, donde consigo algo, ahí me lo traigo porque ¿qué más nos queda? Así estamos todos. Así está Venezuela. Doña Gladys, pero no veo acá huevos. No, no hay. Están demasiado caros. No veo tampoco aquí mantequilla. No, tampoco hay mantequilla. ¿Y la leche? Ah, menos. No veo cebolla, no veo tomate. ¿Tampoco hay? Aquí me queda una y la estoy cuidando, mire. Esta. ¿Para cuánto tiempo le debe durar? Vamos a ver, economizándola hoy y mañana. ¿Hoy y mañana? Sí. Pero, ¿y el resto de semana? ¿Qué piensas? Bueno, vamos a ver si consigo por ahí, a ver dónde la compro. Gladys recuerda los años en los que el mercado abundaba en Venezuela. Yo soy venezolana y ahora Venezuela me da tristeza. Siento demasiada impotencia. Lo que yo te digo, ya por lo menos yo estoy vieja, pero la nueva generación que viene, poco es un tribo. Porque a un bebé que nace, ¿cómo tú le vas a decir? No hay teteros porque no hay leche. No te puedes poner un pañal porque no hay pañales. Cuenta que ahora han tenido que recordar los años del trueque en lugar de la compra. Así hago yo con mi vecina. ¿Cómo así? Doña Gladys, como todos los venezolanos, están a la expectativa de las medidas que anunciará Nicolás Maduro. A pesar de la situación, dice, no piensa abandonar su país. ¿Y para dónde nos vamos a ir? ¿Para dónde? Si aquí nacimos, aquí tenemos nuestros padres, nuestros hijos, toda la familia. ¿Cuál debe ser la salida entonces? Ay, yo te digo, será, no sé, porque yo a esto no le doy salida. Y así pasan sus días las familias venezolanas. Además de rebuscar el bolívar, deben competir en los supermercados por comida. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latín. El cuerpo policial de Aruba estará en constante vigilancia durante todas las paradas de carnaval. Derroche de belleza, elegancia y seguridad fue el que entregó nuestra Miss Universo, DJ Zimmerman.